Pero vamos a continuar con el tema de la inmigración, amigos, porque vamos a ver el siguiente vídeo. Dice que el gobierno abrirá 3.000 plazas en terrenos militares para migrantes alojados en hoteles. Vamos a escuchar. El gobierno va a habilitar a partir de finales de la semana que viene instalaciones militares con la intención de utilizar como campamentos transitorios que acogerán a 3.000 migrantes trasladados a la península desde las Islas Canarias. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Funciones, José Luis Escrivá, en declaraciones a los medios durante su visita al Centro de Recepción, Atención y Derivación de Madrid, situado en Pozuelo de Alarcón. Siendo una llegada importante, no es precisamente en esta legislatura donde hemos tenido que gestionar una situación más intensa de llegadas. Escrivá ha señalado que este centro es ejemplo de la forma integral y flexible con la que se gestiona la acogida desde el ministerio. Así ha insistido en que esa llegada importante de migrantes no ha sido la más intensa. Tenemos aproximadamente unos 5.000 personas en hoteles en este momento. Pensamos que podremos ir trasladándolos a estos campamentos que son más adecuados de gestión. Los centros que van a recibir a los miles de migrantes están listos para su llegada. La comunidad valenciana podría acoger hasta 1.400 personas procedentes de las Islas Canarias. Estos cuatro municipios en estos momentos tienen ya sus plazas activadas y con personas que están en este momento ya dentro del sistema de acogida atendidas. Asimismo, el acuartelamiento de Arteaga, situado en el madrileño distrito de Carabancher Alto, estará listo a finales de esta semana tras los trabajos de acondicionamiento para alojar a migrantes subsaharianos procedentes de Canarias y el primo de Rivera de Alcalá de Henares lo estará la semana que viene. La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha vuelto a criticar este lunes la falta de información y de coordinación. No tenemos más información que la que nos ofreció última el delegado de gobierno de una primera fase de 450 migrantes, sin saber cuánto va a durar esa fase, cuánto tiempo van a permanecer en Alcalá. Actualmente en el CREADE de Pozuelo hay 150 migrantes y en Madrid Capital 90 en hostales y albergues. A lo largo de la semana se va a seguir incrementando paulatinamente esta cifra con el acondicionamiento de los cuarteles antes citados, con 450 plazas cada uno. Pues amigos, ahí tenemos esta noticia de cómo quieren directamente meter en cuarteles a la inmigración ilegal que está llegando a Espuertas, a la península. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asif Timmerma. Buenas noches, don Asif, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y viva España. Viva España más que nunca, porque hoy es un día importante para España y por la continuidad de la monarquía. Pero yo le voy a preguntar por otra cosa, ¿cómo es posible que la gente que, bueno, desgraciadamente que está en La Palma, está en pabellones mientras que Sánchez esté metiendo a los inmigrantes ilegales, que los trae con nocturnidad hacia Legosía, a la península, los mete en balnearios y en hoteles? O sea, cuando hayan llegado estos señores, han llamado a Senegal y han dicho, oye, veníos para acá, que nos han metido en un balneario y en un hotel de cuatro estrellas. Esto es increíble. En vez de deportarlos, lo metemos en balnearios y en hoteles. ¿Cómo se puede entender esta política inmigratoria que no tiene sentido? Bueno, precisamente yo creo que tiene algo que ver con la política general de la que hablabais. Es decir, es claro que es un derroche, es claro que es una discriminación y es claro que es una política peligrosa en el sentido de que, bueno, de que de repente lleva permanentemente a una zona, a unos ciudadanos que, recordémoslo, no están detenidos, no están en una prisión, son completamente libres y de repente llegan allí. Pero además, esto que decía, que estaba hablando don Jesús, usted del efecto llamada, es real. Y el problema del efecto llamada no es solo que perjudica a los que vivimos aquí porque de repente vienen un montón de personas sin trabajo, en situación ilegal, etc. El problema de esa política de alojar a todo el mundo que venga ilegalmente es que estás lanzando a miles de personas a venir ilegalmente y por tanto es las lanzando a miles de personas a pagar a mafias que les meten en cayucos de cientos de personas y con gasolina y con condiciones para hacer unas pocas 20, 30 o 200 millas como mucho. Entonces, algunos de esos cayucos son recogidos, como decía usted, por embarcaciones militares o por esa empresa de traficantes de personas que se llama Open Arms y es traído a España. Pero otras embarcaciones no tienen esa suerte. Y gracias a que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es poner unas reglas y a que se las salte premiarle. Bueno, pues gracias a eso hay miles de ahogados en el mar, cada vez más cerca de las costas de origen. Pero claro, ¿esto cómo lo paramos, señor Timmerman? Porque esto es entrada libre con consumición, lo que está haciendo Pedro Sánchez. A ver, no es discutible. Está claro que cualquier persona que venga, legal, ilegal, son personas y son seres humanos. Pero lo que no puede ser es premiar la ilegalidad y, por lo tanto, premiar el peligro. Entonces, ¿cómo se para? Pues se para cuando la entrada ilegal en España sea seguida inmediatamente de la restitución al país de origen. Eso no es siempre fácil, ¿vale? No es siempre fácil. Pero lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos consiguiendo prácticamente que nada más salir del país de origen, esas personas, si sobreviven, sean traídas a España. O sea, eso es lo que hay que revertir. Lo que hay que hacer ver es que cuando un inmigrante, cuando cualquier persona paga una mafia, cuando se embarca en una embarcación, perdón por la redundancia, para entrar ilegalmente en España, lo que hay que hacer ver es que en cuanto les cojan las autoridades, en cuanto lleguen a la península o en cuanto un barco de la Armada les intercepte, en ese momento van a ser devueltos inmediatamente y sin contemplaciones al lugar de origen. Cuando eso suceda van a dejar de venir en masa de forma ilegal, van a dejar de pagar a las mafias y van a dejar de emprender largos y peligrosos viajes que en muchísimos casos terminan en el fondo del mar. Hay que dejar de incentivar el incumplimiento de la ley. Bueno, Nací Timerman, un fuerte abrazo y cuídese mucho y feliz Día de Todos los Santos.